Música Yo no entiendo a la gente que se hace fotos con filtros en Instagram Si yo que se, tampoco es para tanto O sea, no entiendo por qué lo hacen Además, no sé cómo consiguen que esto cambie el color de la foto Lo he intentado escurrir, lo he intentado poner de mis maneras Y no consigo que el filtro funcione Así que debe de estar roto, yo que sé Muy buenas, biches, y bienvenidos a un nuevo vídeo Un nuevo vídeo, hombre Es nuevo, imaginaros que es viejo y es de hace años Bueno, en realidad, como no embejezco nunca Y siempre tengo la misma cara Tenga 12 años o 50 Pues no sabéis cuándo grabe esto Igual está grabado de hace 200 años Bueno, basta de tonterías Bueno, he dicho algo que nunca va a pasar Nunca voy a dejar de decir tonterías en este canal Pero bueno Caso es que seguimos con la serie de suscriptores No sé qué capítulo es Pero vamos a continuar donde lo dejamos la otra vez Y vamos a ver un poco los coches que me habéis enviado Recordad que en la descripción tenéis todo para participar Y antes de empezar el vídeo Tengo que agradecer mucho a un suscriptor Que me ha enviado un regalo Me ha enviado una réplica exacta de mi coche Y la verdad es que estoy, no sé, alucinando Eh, los lo voy a enseñar ahora mismo Pero es que ha quedado fenomenal Y eh ¡Uhúú! Sí, se lastra Pero en vez de blanco, en verde No, en serio, ahora sí que sí empezamos Luismi Laura me envía su saxo VTS de 90 caballos 1600 gasolina con llantas en 16 Y suspensión roscada Eh, lo he puesto porque me ha gustado bastante O sea, no es que me manden más descripción Simplemente esto Pero yo que sé Me gustan los saxos Y me ha gustado como lleva lo de las llantas Y el color azul Y los antineblas en amarillo Queda muy guay Así que bueno, empezamos con este saxo Tampoco hay mucho más que decir Una fotillo que nos ha enviado y suelta El siguiente correo Nos lo envía Katafi Hanane Y nos envía su coche Y dice lo siguiente Querido amigo, soy la señora Dionisa Denise Perman de Islandia Casado con Leita Inginer Antes de su muerte tiene la suma de USD De 10 millones No, no, sí De 10 millones de dólares Y acabo de tomar una decisión Te voy a dar este dinero Y soy retrasada mental O sea, 10 millones de dólares Y solo tengo que enviarle mi dirección Nombre, país y móvil A ver, no sé Mi móvil No sé si enviarlo Porque si te envía mi móvil ¿Cómo voy a hablar contigo si me llamas? Ay, señora Dionisia No ve las fotos del coche No sé si se habrá confundido Igual no era para esta serie Igual era para la serie de putas estafas, señora Dionisa Putas estafas Estafas de suscriptores No, no, coches de suscriptores Bloqueada Alexis Gallardo nos envía su Ford Focus ST 2008 2,5 litros 2,5 litros 5 cilindros 20V turbo 222 HP stock La verdad es que las fotos que estoy viendo Mola, mola Vamos a ver Que lleva tubería directa con Doompipe y Cutback Más LV al turbo No sé si te refieres a presión Repro a 320 actuales Madre mía Pues sí que ha subido la repro 225 a 320 O sea 5 caballos más o menos Con las cosas que las cambió en la repro Y vamos a ver las fotos Un ST en rojo Está precioso Me encanta No sé por qué las matrículas estas Que son de otro país Que no son de España Me recuerdan a las del Night for Speed Iguales Y quedan muy guays Y está muy chulo No sé ¿Has cambiado las llantas? ¿O las has pintado? Porque las primeras fotos Como que salen en color plata Las del ST de serie Y luego aquí salen como en negro No sé si las has cambiado Son las mismas yo creo, ¿verdad? Pero pintadas en negro Pues eso parece Pero por detrás queda muy bonito Además que he visto uno esta mañana Justamente de color azul Igual que este Pero de color azul Que iba con separadores Y estaba muy guapo Así que nada Parece ser que nos envió un vídeo Pero está caducado No sé cómo lo has enviado Pero pone que no me deja verlo Pero nada Está muy chulo Así que nada Gracias Alexis Por enviarme tu Focus Pasamos al siguiente Tenemos otro Citroën C2 Ya lo saqué en otro vídeo Uno blanco Pero nos envían otro rojo Daniel Buenas Marcos Mi nombre es Daniel De Gran Canaria Aquí enseño mi Citroën C2 VTS Del año 2006 Lo compré en segunda mano Hace 5 años de serie Y poco a poco Con esfuerzo Lo he dejado a mi gusto Admisión Del C2RT 2 Max Línea de 55 milímetros Entrada del techo 55 milímetros Son dos pulgadas y medio Creo o algo así No sé Como siempre lo suelen poner en pulgadas Pero creo que son eso Colectores 421 Que es como Lo de 421 Significa algo así De los tubos De los colectores De cómo se van juntando O algo así Pues estilo árboles Delevas Que no tengo ni idea Qué es Electrónica medida Launch control Control de salida Eso sí Cut off Cambiarse y levantar pedal Del acelerador Para choques Del C2RT Ahora mismo está Como en las fotos Vale vamos a ver las fotos La verdad es que está curioso Está así como Tipo rally Por lo que veo La entrada de aire Y eso Pero la entrada del aire Imagino que será simplemente De pega Quiero decir No creo que hayas agujereado El techo Aquí pone Entrada del techo Pero no sé si lo has puesto Por poner O has agujereado Para que entre aire Como los coches de rally O algo por el estilo No lo sé No lo pones Así que Me imaginaré Que no lo has hecho Simplemente lo has puesto Pero queda curioso Queda un coche De así tipo rally En el anterior vídeo Me enviaron un Golf Un MK7 Creo que era súper bonito Y no era de la persona Que me lo envió Vale era de otra persona Luego me lo dijiste Y lo sé No puedo comprobar Que los coches sean vuestros Porque es imposible Así que Intentad no Timarme Que no ganéis nada O sea No sé No os van a pagar Porque me engañéis Catalín me envía otro coche Espero que sea tuyo este Que está bastante bonito Este es mi coche Un simple Volkswagen Pasa diésel Si es diésel Pero me centré Además en el diseño exterior El coche Lleva suspensión neumática I-Ride Una llanta 19 Del ODI RS5 Y el escape del R36 Y poco más Espero que te guste Marcos Un saludo Gracias por enviarme Tu Volkswagen La verdad es que está precioso Las salidas y eso Queda brutal Nunca Yo creo que No he visto ninguna así No Nunca he visto una así Con estas salidas Y demás Pero queda muy gordo Queda muy gordo Las llantas quedan Quedan brutales Quedan súper bien Como son del mismo grupo ¿No? Grupo A Tipo estance Así bajadito Y eso Queda muy chulo Yo la verdad es que No sé No sé que le haría Queda bien como está Así que nada Gracias Catalín Por enviarme tu coche Y pasamos al siguiente Hola Marcos Este es mi coche Misubishi Lancer Mis padres me lo regalaron El año pasado Tiene modificaciones El frente y laterales Del Evo 10 Pronto le pondré sonido Y escape Saludos desde México Confío que sea tuyo Pero hay cosas Que igual no me cuadran ya Como que tus padres Te regalen un Evo Y no sé No cuentes mucha historia Pero bueno Vamos a enseñarlo Como ya no sé Que creerme Por cierto La pintura es súper bonita Es blanco como perlado Una cara o algo así ¿No? Se ve como tipo el mío Lo que pasa es que el mío Se ve azul Y este se ve morado Rosado No sé más Es decir Un Evo 10 Muy bonito Saludos a ti Por enviármelo Kevin No sé si será tuyo Pero Pasamos al siguiente Un coche un poco Que no está Ni modificado ni nada Pero me ha hecho gracia Porque es la típica camioneta Que sale en las películas americanas Y como creo que el coche no es de España O sea Por la matrícula y eso Pues lo quiero enseñar Es una camioneta Dodge Dakota Sport del 96 Hay muy poquitas aquí en Chile ¿Ves? De Chile No sé si hay en tu país Es muy bonita y rápida Saludos desde Chile Pues saludos Amigo No sé Es que este tipo de camionetas Por lo menos en España Yo no suelo ver Y está muy chula Y me ha recordado las películas estas que hay Yo que sé Donde alguien Donde alguien muere siempre Secuestrado Y veo que llevas una barra de LED aquí Muy grande De off-road O yo que sé De rally También llevas unas barritas aquí de LED Yo lo veo Es muy detallista Y está curiosa ¡Eh! ¡Tu amigo! Tu amigo es del Hyundai Este Es un Hyundai No sé si es Hyundai Creo que sí Lleva un toe amarillo Súper guapo Y poco más No sé qué más contar El tubo escape ¿Le llevas aquí? ¿Es esto el tubo escape? Puede ser Sí, creo que sí Mola Es como una que he dado aquí Muchas gracias por enviármela De Big Rollo Así que ¡Para más al diente! Nos vamos a los BMW Trasera Muy buenas Marcos Aquí te dejo mi E46 Es un 2.8 Coupé De 193 gasolina Lo compré hace unos dos años Y estoy enamorado De él te cuento Lo que lleva Llantas del M3 Para choques del M3 Muy eseivach Con amortiguadores de serie Que en nada Lo voy a montar Unos vistein B8 Con lectores de escape Iresa Y en el escape grupo A Discos de freno delantero Ranurados y ventilados Y discos traseros Ranurados y perforados Con sus respectivas pastillas De freno Todo ello brimbo Lo quise poner yo hace tiempo Pero es que luego dije ¿Para qué? Y no voy a hacer nada con el coche Tengo como proyecto A largo plazo Montar el colectores de admisión Del 325Ci Ya que lleva los agujeros De paso más grandes Y los míos de serie Son más pequeños Con lo cual está capado También tengo en mente Poner unos inyectores del M3 Con un kit de admisión Directa KN El filtro que os he enseñado Antes era KN Y una repro para Verdad Esto es admisión directa KN Que por cierto Tengo pendiente Subir un vídeo Del filtro este Cada día estoy más retrasado ¿Verdad? No se puede hacer Como dice en los comentarios Ya lo sé Y una repro para ajustar Parámetros de mezcla Y todo eso Ya está aquí el mimado También hay mimadas De la casa Un saludo No sé si ahora es drift Pero este tiene que hacer Buen drift Están chulas Están las fotos Mola, 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 mola Pone Fast and Nice Es donde voy a ir yo Por cierto Es que voy ahí Voy al circuito Al circuito de Cotar El día 28 Bueno, el sábado El sábado Por si queréis ir a verme O vais a pasaros por allí Pues estaré por allí Grabando un vídeo Como siempre grabo en las quedadas Y cuando fui la última vez Fue en Fast and Nice Y me dieron esta pegatina También hay aquí El rojo Es un S3 Es un A3 Pero no es un S3 Ahora mismo Parece un S3 No lo sé Pero mola las fotos Están muy bonitos Voy a pasar a uno Que por las fotos Y por lo que me he enviado Creo que es suyo ¿Vale? En esta ocasión parece suyo Y además son unas fotos impresionantes Así que hola Marcos Tengo un Jetta VR6 Y pues quisiera que lo pudieras poner en el vídeo Saluditos desde México ¿Cómo te llamas? El BB2 Trae Reines BBS LM17 7,5 Adela Me encantan estas llantas Tío O sea, me encantan Me encantan Y las quería poner yo Y 8,5 atrás Frenado Brembo De cuatro pistones En las cuatro ruedas Con discos hiperventilados Vamos, tiene un montonazo O sea Madre mía Y música también Equipo de música Vamos a ver las fotos Que igual por el correo Se han perdido la calidad Pero tenían pinta de verse muy bien Por lo menos por los colores Y eso Está muy bonito Y parece que está súper cuidado Las llantas me encantan O sea, este tipo de llantas Es que Guau Guau, guau, guau Aunque yo las que quería No eran de dos colores Solo eran de uno Yo las quería en plata enteras Pero bueno Están muy bonitas Y los frenos quedan brutales Y el motor niquelado Por es comer ahí dentro El interior también Guau, está precioso Me ha encantado Me ha encantado Sinceramente Un coche de 10 Jesús me envía Un Miata Un pequeño Miata Buenas Marcos Te envío unas fotos De mi madre MX5NV Modificaciones Le pegué al suelo Le metí línea directa Le cambié los asientos Del MX5 Por los unos del RX8 Le puse caídas Llantas Japan Racing Y un alerón Ductile Le metí un sistema anti-lag Me gusta hacer ruido Sí Al principio a todos No gusta hacer ruido Y le pinté la bandera japonesa Bajo el capó Para dar un poco El cante a las quedadas El coche estuvo en la fase Nice Así que es posible Que lo vieras ya Si el vídeo llega a 7000 likes Le paso a Marcos fotos De mi nuevo juguete Nissan 350 286 caballos Vamos Vale Vamos Hacerle caso Hacerle caso Hacerle caso Vamos a ver las fotos Me suena un montón el coche Pero es que no sé si la he visto Pero me suena un montón Esta foto mola Como es bajito Puede meterse ahí En super sitios pequeños Mola un montón O sea Está muy guapo Está muy guapo Y las fotos también Están muy bonitas No sé qué decirle O sea El coche está muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Buah Me he quedado con ganas De ver más fotos Y algún sonido Y cómo suena este La mejor foto que he visto Rolex Escrito ahí con papel Y aquí le han puesto Una insignia de Ferrari What the fuck Y bueno Vamos a hacer dos Y acabamos Que si no se hace muy largo el vídeo Como siempre Es que se me hace muy largo Y Jesús nos envía un Mercedes Un Mercedes Un 190E Buenas Este es mi coche Un Mercedes 2.3 16V Cosworth Del 87 Es el coche que siempre me ha gustado Y ya lleva tres años con él Bastantes cosas le he hecho Y aún faltan Llantas BBs en 17 Suspensión con Irregulable Endureza Etcétera Saludos desde Tenerife He visto las fotos Y me han encantado Sobre todo Las llantas son preciosas Y el coche en sí Tiene un diseño espectacular O sea Increíble Eh Joder Vaya bicho El volante queda precioso Y es que Fijaos Es que queda corde O sea yo Pequeños detalles Las agujas van a corde Con este bordado Del desplazado Y es impresionante Queda muy brutal Es que El frontal es increíble O sea Fijaros que foto Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Brutal eh Gracias Jesús Por enviarme tu Mercedes Y pasamos al último Y bueno Para acabar Vamos a hacerlo Por todo lo alto Con Un coche Un coche normalito Un coche muy normal Hola Marcos Te mando mi Nissan Skyline V Speed 2 Hemos importado de Japón Estuve 5 años estudiando en Japón Mecánica de competición Algo como la Monlau El Nissan Lo compré Allí en 2015 Un año antes de volverme a España Es del 99 Y prácticamente va de serie en mecánica Tiene el motor R26 Con 2600 centímetros cúbicos 280 caballos De 0 a 100 En 5 segundos Más o menos Y por fuera Para golpes delanteros Aletas taloneras Para golpes traseros Capo y alerón Que son del Z a tune Estuve trabajando en un equipo Unos años donde pagaban bien Pero por motivos familiares Me tocó volver Y como es el coche de mis sueños Me lo traje aquí También te digo Que lo saco poco Si estos coches suelen ser Pues para los fines de semana No ha pasado la ITV 2 motor El fogonazo que salió Cuando le pisaron Vete a saber Me imagino el de la ITV Amigo está homologado este coche Tú sí Pisa Písale Lo llevo de vez en cuando Al circuito Para que no se aburra Solo me han parado una vez La policía municipal Me miraron todo de arriba abajo La policía municipal No sabrá ni que coche es Seguramente te digan ¿Qué coche es? ¿Es que hay en el que es eso? Pero de estar todo en regla No me dijeron nada Hasta el día que tuvo que pasar la ITV En fin Perdona por el ladrillo Nada Ladrillo ninguno Es que Madre mía Madre mía Me está entrando una cosa Aquí en el pecho Como cuando Cuando quieres algo tanto Que dices Madre mía Ojalá tuviera yo esto Para que me detuviera A los dos minutos De salir a la calle Por hacer el loco Vaya motor Es que Es que es bestial Es bestial Me encanta Es que este Mi coche me encanta Y lo de Citroën ahí Me encanta más aún Es precioso Es que Y bueno No me lo queréis al principio Porque como mucha gente Me envía coches así Tan raros de ver Y yo que sé Para mí de lujo Estos coches Que le dije Seguro que es tuyo Y me envió esta foto Amigos O sea que No hay más pruebas Tiene que ser tuyo Sí o sí Y nada Muchas gracias La verdad es que Fantástico coche Nunca lo vendas O sea Nunca 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 Bye Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.